Lo que ocurre es que a los fanáticos franceses que silbaron habría que enviarle una pomada de Dr. Selby para que se pongan en la cola. Todavía no asimilan la derrota de la final los franceses. Ibu Martínez, el mejor del mundo, nuevamente, por segundo año consecutivo. Segundo año consecutivo, todo un privilegio histórico, ¿eh? Es histórico esto, nunca antes se había dado que un arquero, ganando por supuesto este premio, el premio Leviallín de este Balón de Oro de la revista France Football, lo gané de manera consecutiva. Acá el anuncio, el anuncio que se daba encima, ni más ni menos, lindo mimo, lindo gesto por parte de su compañero y de su amigo en la selección argentina, Lautaro Martínez. Premio entonces como mejor arquero para el Ibu Martínez. Bien, muy bien. ¿Sabés a quién tenemos? A un grande también, ¿no? Sí. A José Luis Chilaver. Mirá, va a hablar con él. Mirá si sabe el puesto, ¿eh? ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Un placer estar contigo y tu gente. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué opinás de esta doble premiación del Ibu Martínez? Me parece fantástico, excelente. Le da jerarquía, obviamente, a los arqueros sudamericanos y aparte de Emiliano, yo creo que se lo merece por el nivel que está teniendo siempre con la selección argentina, con su equipo, como dicen los franceses, el chapó, y que continúan los éxitos. Le deja muy bien parado a los arqueros del fútbol sudamericano. Me encanta por él. Te parece, José Luis, ¿cómo te va? Nico Singer, ¿te parece que está bien entregado este premio, que es hoy en día y en los últimos años el mejor arquero del mundo? ¿O alguno, vos entendés que por nivel está en un mismo plano que Ibu Martínez? Bueno, si uno analiza a profundidad, obviamente, Courtois, el arquero del Real Madrid, que está lesionado, obviamente, podría competir con él, pero después, en líneas generales, el Ibu es mejor que todo lo que han puesto ahí la nómina para poder ser el mejor del mundo. Y si analizamos profundamente, el Ibu Martínez tiene sobriedad, tiene personalidad, sabe jugar con los pies, descuelva muy bien los centros, en el mano a mano es muy fuerte, tapa penales. Me encantaría que patees penales, convertirlo también en la definición. Me falta algo que vos tenías, ¿no? Bueno, son situaciones... Patear tiro libre, pero bueno, está Messi, el tema que está Messi no va a patear un tiro libre. Lo interesante es que, vuelvo a repetir, es superior a todos los que han puesto ahí a competir con él, es muy superior el Ibu Martínez porque la categoría, la manera de jugar, lo mantiene en la selección, en su equipo, y eso habla muy bien de él por su regularidad, los demás no tienen esa regularidad. Y ese es el problema que generalmente tiene un arquero, no poder mantener esa regularidad en la selección o en el equipo. Fantástico, se lo ganó merecidamente. Ojalá que lo estés ganando. José Luis, me gustaría preguntarte por la personalidad del Ibu. Acá hace un ratito mencionábamos que hay muchos chicos muy jovencitos que lo tienen como ídolo, que les gusta cómo baila cuando ataja un penal, que tal vez alguno de sus gestos que hay por ahí para las madres no es lo mejor, a ellos también les divierte. ¿Qué crees vos? Me parece que los chicos tienen que seguir siguiéndole los gestos al Ibu Martínez, es lo mejor. ¿Por qué? Lo que ocurre es que los europeos son muy aburridos, no saben que en 90 minutos nos insultan, y cuando tenés que tapar un penal y festejás, mostrándoles los dedos, es un desahogo que tiene el arquero después soportando semejantes insultos en 90 minutos. Los chicos que sigan copiándole al Ibu Martínez, es lo mejor que tiene, porque esos gordos que están de traje de la International Board, que están sentados en una oficina, que han puesto que los arqueros no les pueden hablar a los rivales, esa gente nunca en su vida han jugado al fútbol, y no saben lo que uno sufre en lo psicológico, cuando uno está para tapar un penal, o te van a patear un tiro libre, son situaciones límites, donde el cual también el hincha te insulta, te dice de todo, y que nosotros somos los que soportamos esa responsabilidad, esa presión del equipo, los fanáticos rivales. Por eso digo, lo mejor que tiene el Ibu es la personalidad, porque cuando te insultan, él se agranda, es el prototipo ideal, cosa que conmigo pasaba lo mismo. Es parecido a vos, en esa hora. Hoy, casualmente, cuando ingresó a los premios... Claro, antes de ingresar al teatro ahí en París. Antes de ingresar había como fanáticos franceses que lo insultaron, ¿no? Sí, lo silbaron, lo pasataron, ¿no? Lo que ocurre es que a los fanáticos franceses que silbaron, habría que enviarle una pomada del doctor Selvi para que se pongan en la cola. Todavía no asimilan la derrota de la final los franceses. Pero ya pasó. Que quedaron doloridos. Que quedaron doloridos, decís vos. Claro, pero bueno, la Argentina lo ganó muy bien. Pero ya que me llamaron, le hago una pregunta. ¿Qué pasó en esa final? Que nadie habló. A ver. ¿Algo que nadie habló en esa final? ¿Algo que nadie habló? ¿Por qué? Claro. En el córner que viene de Francia, el jugador francés le supera la pelota y le pega con la mano. Y después el balón cae a Mbappé, controla y patea y cobran el penal. Sí, sí. ¿Y dónde está la gente del VAR? ¿Por qué no actuó el VAR ahí? Es cierto. El VAR, ahí, si el VAR actuaba, era mano el jugador francés y Argentina campeón del mundo. No ir a los penales. Claro, sí, sí. Pero bueno, hablemos de la mafia que existe en el fútbol. Vos pensás que trataron de beneficiar a... Lo que pasa es que como después ganamos, todo el mundo se nos pasó. Las apuestas, las apuestas que hay en el mundo, nadie se fija en eso. Las apuestas están matando el fútbol. Yo coincido con vos, ¿eh? No puede ser que, viste, que estén... Lo único que prolifera son las marcas de apuestas, ¿no? Está lleno y, bueno, están matando el fútbol como ha pasado con el boxeo en su momento. Pero viene el tema, el vivo un capo, un genio, que sigue ganando hasta el número 3. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 premios también del mejor del mundo. Así que somos sudamericanos. Claro. ¿Y vos qué le recomendarías, Aldi, o algo? Vos decís, le falta esto, tiene que... Siempre uno puede estar mejor, no sé. No tiene que cambiar nada. Por algo es el mejor del mundo. ¿Te pareció, José Luis, te pareció un exceso recientemente la sanción que le dio la FIFA? ¿Recordás? Bueno, por aquel gesto que él tuvo con un camarógrafo apenas terminó el partido con Colombia, le impusieron dos fechas de suspensión. ¿Te parece que estuvo bien? ¿Que él lo asumió con responsabilidad y agachando la cabeza? ¿O fue un exceso la sanción por parte de la FIFA? No, es un exceso. La pregunta es, ¿qué hace un camarógrafo dentro del terreno de juego? Perdiste un partido, vienen y para buscar la reacción de uno, vienen y te agreden. Entonces, uno que realmente sufrió el partido, obviamente, si tiene sangre, va a reaccionar. Y lo único que hizo el dibujo fue empujarlo y sacarlo del medio. Ah, sí, no fue algo tan grave. Claro, pero el insulto que ha hecho el camarógrafo hacia su persona, por algo ha reaccionado. Pero volviendo al tema de que, lamentablemente, manejan el fútbol personas que no saben nada, nada. ¿Qué pensás de Domínguez y la Comebol? Porque ahí ellos se lavaron las manos, ¿no? Porque fue una sanción de la FIFA. Pero, a ver, si usted analiza en la profundidad, aquella vez de que Messi declaró de que no quiere pertenecer a un ambiente corrupto, lo quisieron sancionar, si no pedía disculpas. Y, bueno, tuvo que retratarse, pedir disculpas. La Corrupol, como yo lo llamo, cada día más lo diría. Corrupol. Corrupol. Es el nombre perfecto. Sí. ¿Por qué? Porque cada presidente de cada asociación recibe un salario de más de 40 mil dólares por mes. Y cada uno ocupa un cargo en una comisión en FIFA donde reciben más de 35 mil euros. Así como estamos nosotros, se llevan entre 80 y 90 mil dólares. ¿Ok? Díganme ustedes, ¿qué jugador en Sudamérica cobra semejante fortuna? Saquemos jugadores de Boca o de River que pueden ganar. Después, en líneas generales, los clubes no pueden pagar esos salarios, salvo equipos brasileños. Entonces, esa es la diferencia con Europa. El día que Messi o Cristiano se retiren, el fútbol va a ser triste. Entonces, ¿qué ocurre? El fútbol va a ser normal. En Europa pasa diferente. Vieron ustedes la entrega de premios ahí en el Balón de Oro. Están todas las leyendas vivientes del fútbol de Europa, incluidos sudamericanos, invitados. Y cuando hay un evento de Conmebol, nada de las leyendas, de los que hemos ganado todos, participamos. Solamente dirigentes. Sí, sí, claro. Y ese es el mal que tenemos. ¿Vos le podrías decir a Domínguez, tú no has ganado nada? Al contrario, ha fracasado siempre. Muy directo. Gurondona, Nicolás Leo y Teixeira eran bebés de pechos al lado de Domínguez y secuaces.